El Gobierno pide al Tribunal Supremo anular su sentencia contra el nombramiento de Magdalena Valerio. El Tribunal tumbó el nombramiento de esta exministra socialista como presidenta del Consejo de Estado al considerar que no cumplía con el requisito legal de ser una jurista de reconocido prestigio. La Abogacía del Estado ha presentado un incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo donde pide dejar sin efecto la sentencia por la que tumbó el nombramiento de la exministra socialista Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado al considerar que no cumplía con el requisito legal de ser una jurista de reconocido prestigio. El incidente de nulidad denuncia una supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por reconocer la legitimación de una fundación, hay derecho, para impugnar un nombramiento de este tipo ante la justicia. Los incidentes de nulidad son acciones excepcionales basadas en la vulneración de derechos fundamentales durante el procedimiento judicial que rara vez prosperan. Además, constituyen el paso previo para acudir en amparo al Tribunal Constitucional. Fue el pasado 30 de noviembre cuando la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo anuló el nombramiento de Valerio estimando un recurso presentado por hay derecho al considerar que no cumple uno de los dos requisitos legales, el de ser jurista de reconocido prestigio. El Gobierno cuenta con un plazo de dos meses a contar desde la notificación del fallo para acatar la Orden del Supremo.